Mi familia, gracias por conectar con nosotros esta mañana. Estamos muy contentos, ¿o no, Villan? Felices. Estamos felices. Fíjense, esta mañana es muy especial para hacer el sol, ya que estamos creciendo como familia. Por eso les queremos presentar a los nuevos miembros de esta justamente familia que junto con nosotros los acompañaremos todos los días en sus hogares. Así es, mi querida Pau. Yo estoy feliz y emocionado, como siempre, por estar contigo y porque estoy en el mejor programa de la televisión mexicana que va a seguir brillando con integrantes que estoy seguro van a amar tanto como nosotros ya lo hacemos. Oye, ya los amamos, los acabamos de conocer y ahora resulta. Son maravillosos, la verdad. Ya los queremos, exactamente. Nuestra primera personalidad es una conductora, también es modelo, actriz y, ¿qué creen? Amante de los animales, pero también de la cocina, eso dice. Su gran sentido del humor hará que disfrutes tus mañanas con nosotros. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso, familia, a Ani Porto Carraro. Hola, 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 buenos días, gente hermosa, hermosísima familia de Sal el Sol. Yo soy Ani Porto Carrero y desde hoy tengo el honor y el gustazo de compartir con esta maravilla de conductores. ¡Anda, Ani, bienvenida! Oye, qué linda familia, hermosa familia. Además de brillante, inteligente, guapísima, caramba. Ay, no, por favor, que me hagas de guapísima. Guapísima, pero me la topé en la mañana en maquillaje y no dormimos, platícanles que no dormiste. No dormimos de la emoción, porque ser parte de esta familia realmente es más que un sueño para mí, porque ya les comenté la semana pasada que vine, que yo veo el programa, me gusta el contenido, así que es una verdadera emoción estar con ustedes, que nos abren las puertas de sus casitas todos los días. Qué placer tenerte, qué placer tenerte. Claro, qué placer para mí. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora quiero presentarles a otro miembro que se suma a esta familia. Ella es norteña, tan bella como inteligente. Es mi sueña, conductora, modelo, que ama reír, como ya les dije, ama a los perros, ama la moda, ama a dar lo mejor de ella con quienes la rodean. Vamos a dar la bienvenida a Gaby Díaz Infante. ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Familia, aquí el nuevo sol! ¡Qué gusto ser parte de esta hermosísima, preciosísima familia! La verdad es que soy esa norteña viviendo el sueño literalmente. Y bueno, pues estoy lista para apapacharlos, para que me apapachen, para apapacharlos. ¡Vamos a apapacharlos! Oye, soy un suertudo, caray. ¡Qué bárbaro, Jan! ¿Qué hiciste en otra vida? Oye, mucho apapacho, mucho apapacho, pero familia, eso no es todo, ¿no? Además de Jan, que está muy goloso, nos falta otra golosidad en San el Sol. Por eso les quiero presentar a un joven encantador, con valores familiares muy arraigados. ¡Ah, no! ¡Fan de los deportes, de los retos, de las risas! Así que, ¡vamos a conocer a... ¡Rafao Ropés, la familia! ¡Ajá! Con los brazos abiertos, los recibo y digo muy buenos días, México. ¡Qué bendición! ¡Cuánta emoción y cuánta buena energía se suele en este estudio, compañeritos! De verdad, estoy muy feliz, agradecido. Adiós, gracias por esta oportunidad y, por supuesto, a la familia de San el Sol, que ahora creció. Así que tenemos más risas, más emoción, más entusiasmo, más que, muchachos. Más de todo. Más familia. Yo soy feliz porque dos cosas. Ya tengo con quién hablar de deportes y ya tengo quien me defienda si me meto en problemas. Está bien grandote y fuerte. Ahora somos dos, ahora somos dos, pero seguimos siendo dos contra tres. ¡Muy bien! Así es, prefiero estar en desventaja. Muy bien, muy bien. Hagan lo que ustedes quieran, porque en la casa se hace lo que ustedes dicen. Bueno, pues, Ani, Gaby, Rafa, bienvenidísimos. Pau, un gusto y un placer enorme siempre estar contigo en esta nueva etapa que vamos a disfrutar, porque este, como siempre, tradicionalmente es y seguirá siendo el mejor programa, con el mejor contenido en este país. Todo para ustedes. Y bueno, nosotros somos una familia que a partir de este día vamos a estar con ustedes. ¡Venga, venga, venga! Que disfrutes, rías y te entregues cada mañana con nosotros. ¡Cree, me valdrá la pena ver el mejor matutino de México, como ya se los dije! Y ahora sí, nos vemos con la mejor sección de espectáculos del mundo mundial. Porque tenemos a los mejores pajaritos. Se enteran de todo. Y creo que van a hablar de ustedes. Así que, ¡vámonos con los pájaros en el alambre! ¡Vámonos! ¡Bravo! Bien y de buenas horas arrancando esta nueva etapa. Sean bienvenidos, Ani, Gaby y Rafa, a la familia sale el sol y los recibo con muchísimo entusiasmo y nos va a ir muy bien a todos. Equipo completo de este lado y triunfador y conocedor. Anita Alvarado. Hola, hola. Que así sea, para bien de todo, de todos nosotros, pero también del público, ¿no? Que al final reciban todos estos cambios con amor y nos ayuden a seguir creciendo. Buenos días. ¡Juana Gaviestro! Buen día, buena arranca de semana para todos. Y finalmente los cambios es lo que hace que uno se siga renovando. El cambio es para todos ustedes. Así que, a partir de ahora, más risas, como dicen, más información y nosotros, más filósofos. Bueno, bien. Gracias.